Tírale al ángulo. Hola, ¿Qué tal amigos de Facebook, amigos de YouTube, amigos de Instagram? Les saludamos con mucho gusto, Aníbal Bernal, Iván Mesa, para esta revancha de ProBall 2189. ¿Cómo estás, Aníbal? Hola, Iván. Hola, amigos de Tirale al Ángulo, amigas de Tirale al Ángulo. Muy bien, muchas gracias. Sabemos que no hay margen de error, así que lo vamos a hacer lo mejor posible para llevarnos esa lana. Vamos por esa lana. Y es que arrancamos rápidamente, ya saben, 7 de 7, no hay margen de error. El Sinaloa, Los Dorados, lugar 14, 0 puntos, una diferencia de menos 5. Viene de caer de visita 2-0 ante Cimarrones y va a recibir a Cancún. Cancún que viene, pues, de una victoria 2-1 ante Correcaminos y está en el lugar número 3 con 7 puntos, una diferencia de más 2. Y la verdad es que ha venido el equipo de Cancún dando la sorpresa. Va invicto, un empate y dos victorias. Y el equipo de Dorados, pues sí, todos los partidos perdidos. Así es que, pues, no hay de otra. Vámonos con el Cancún. Vámonos con el Cancún y ahora es el turno del Morelia, Aníbal Morelia que recibe a Correcaminos. Morelia está en el lugar número 9 con 3 puntos, una diferencia de menos 3. Viene de ganarle 1-0 al Celaya y va a recibir a Correcaminos. Correcaminos que, pues ya lo decíamos, cayó 2-1 ante Cancún. En el lugar 6, 4 puntos, una diferencia de más 1. Pues sí, fíjate que uno esperaría que el equipo de Morelia fuera de los equipos que estuviera hasta arriba, igual que el Correcaminos, dos equipos que tienen, pues, historia en el fútbol mexicano, en la Liga MX, y que ahora están atorados y atrapados en el ascenso, pues yo me voy a inclinar por el Morelia. Sí tiene un punto menos que el equipo de Correcaminos, pero también tiene un partido menos hasta este momento. Así es que yo me voy a ir con el Morelia porque va de local y, bueno, que confío que con el paso de los partidos, pues, sea de los equipos protagonistas en esta Liga. Pues te vas con el Morelia, simplemente yo también me quedo con el local. Vamos con el Cruz Azul Femenil, es la Liga Femenil, la femenina mexicana, pues sabemos que está jugándose el Mundial Femenil, México no está participando, estamos viendo un gran nivel en las jugadoras y ahora es el turno de Cruz Azul, lugar número 4 con 9 puntos, una defensa de más 3, Juárez viene de caer 1-0 ante el Juárez, Juárez Femenil, que, pues, Juárez contó y esa victoria es lugar número 12. Entonces fue una sorpresa ahí. Y Monterrey, sabemos que también va arrancando la Liga Monterrey, lugar número 2 con 10 puntos, una defensa de más 12, y viene de ganar el 2-1, 2-0 al Atlas, al Atlas Femenil. Sí, fíjate que aquí, en la Liga Femenil, pues, los equipos del norte, de Monterrey, los Monterrey y Tigres, pues, son de los equipos más fuertes, a veces se les mete la América, a veces las Chivas, pero ellos siempre están ahí, siempre son de los equipos, de los rivales a vencer. Por esta razón, me voy a ir con el equipo de Monterrey, aunque el Cruz Azul va muy bien, lleva tres ganados, un perdido, y el equipo de Monterrey, tres ganados y un empate, pero voy con el equipo de Monterrey, creo que va a sacar la victoria. Vamos con Monterrey, también con las regias, se llevan las rayadas, o, sí, las rayadas se llevan esta victoria. Vamos ahora a la Liga Española, dice el Athletic de Bilbao, el Athletic de Bilbao, que viene de empatar uno a uno contra el Manchester United, sabemos que andaban de gira en esta pretemporada para ellos, y, bueno, empataron al Manchester United con todo, y que al minuto 66 les expulsaron a un hombre. Tomando de referencia el torneo anterior, el Athletic de Bilbao terminó en el lugar número 8 de la Liga Española, con 51 puntos y una diferencia de más 4, va a recibir al Real Madrid, nada más y nada menos, que, pues, este Real Madrid que cayó 3-1 ante la Juventus, y el Real Madrid que quedó en el lugar número 2, 78 puntos, una diferencia de más 39, sabemos que ya no está Benzema, que está, pues, constantemente cambiando jugadores, vamos a ver, vamos a ver quién suple a este delantero, que eran muchos goles por temporada, ahora el Bilbao va a recibir al Real Madrid en esta jornada 1 de la Liga. Fíjate, Iván, que este partido para mí es muy complicado, por muchos factores, por ejemplo, el equipo del Athletic de Bilbao es un equipo bien poderoso de local, y al equipo del Real Madrid, pues, siempre le hace la chica, el Athletic de Bilbao, es un rival muy, muy, muy pesado para el Madrid, es de esos que siempre se le indigesta. Aunado a eso, el equipo del Real Madrid ya lleva varias temporadas donde se debilita cada torneo, y no llegan esas grandes figuras, esos grandes cracks, pero sí se les va, se les van en este caso, pues, ahora fue el turno de Benzema, y, pues, siguen sin contratar a ningún jugador importante, por lo menos de la calidad o parecida a lo que es Benzema, y así, temporada tras temporada, se van, se van, y no llegan, contratan a jugadores promesas jóvenes, y por eso es mi dilema, ¿sabes por qué? Es porque cuando también está el Real Madrid en la quiniela, pues, le tienes que apostar al Real Madrid, normalmente no está, porque son equipos que normalmente ganan, entonces, pues, pues, me la voy, voy a ir con el Madrid con la visita, a pesar de que es un partido muy, muy complicado. Tan complicado que, pues, el Madrid es el Madrid, vamos con los blancos, y el Real Madrid, ya perdieron bastante en la pretemporada, ya no se pueden dar el lujo este equipo por su historia, por su jerarquía, por, pues, por todo lo que es el Real Madrid, yo voy con los visitantes. El siguiente encuentro es, seguimos en la Liga Española, el Villarreal, y seguimos con la referencia del torneo anterior, es lugar número cinco, sesenta y cuatro puntos, una diferencia de más diecinueve, visitó y empató con el Niza, este equipo francés, a un gol, y va a recibir al Betis, el Betis que también anduvo por acá, por México, lugar número seis, con sesenta puntos, una diferencia de más cinco, así terminó el torneo anterior, y cayó cero a uno, ante la Real Sociedad de San Sebastián, en su último encuentro. Pues sí, fíjate que este partido, son dos equipos que es cinco y seis, de la Liga del torneo pasado, dos equipos que van a jugar Europa League, dos equipos, la verdad es que ahí están pegaditos, aquí posiblemente me inclinaría por, por el Villarreal, porque va de local, y el equipo del Betis, pues, perdió a este gran jugador, Canales, que se vino a jugar al Monterrey, y también, pues, se fue Joaquín, este histórico, entonces, digo, la verdad es que, el Betis, independientemente de eso, o sea, de Joaquín, y de Canales, que la verdad lo estoy diciendo, en tono de burla, sí es un gran futbolista, pues, es un plantel, por ejemplo, se queda guardado, y se fue también Lainez, ¿no? hace tiempo con el Tigres, pero tampoco ha tenido grandes contrataciones, y se están yendo algunos futbolistas, que han sido titulares, guardado ya es, está grande, aunque todavía juega muchísimo, es verdad, pero, pues, necesitan jugadores, sobre todo, para, que, jugar estos dos torneos, y no han tenido todavía esa chance, de contratar a grandes futbolistas, al contrario, se le están yendo, yo me voy a ir con el Villarreal, de local. Vamos con el Villarreal, el siguiente encuentro es el Everton, es la Premier League, pues, contra el Fulham, quedó el Everton, en el torneo anterior, en el, pues, en los últimos puestos, ¿no? en el lugar número 13, con 36 puntos, una diferencia de menos 23, viene de ganarle 1-0 a Lisboa, en partido de preparación, y el Fulham, viene de ganarle 2-1 al Hoffenheim, este equipo alemán, quedó en el lugar número 10, con 52 unidades, y una diferencia de más 2 goles. Y la verdad es que, mira, el Everton se salvó, en la última jornada, de no irse a la segunda división, allá en Inglaterra, la temporada pasada, y el equipo de Fulham, fue el equipo que ascendió, y se quedó, a la mitad de la tabla, en una liga muy complicada, hoy, el equipo de Fulham, tiene a un delantero centro mexicano, como es Raúl Jiménez, y que ya mojó, en su partido de, en su primer partido, con el Fulham, entonces, yo creo que, que es un gran equipo, para Raúl Jiménez, yo creo que, por lo mostrado, la temporada pasada, la lógica es que gane el Fulham, y no por ponerme en la playera, de México, voy con el Fulham. Vámonos con el Fulham, de visitante, y nos vamos, hacia el sur del continente, hacia la liga de Brasil, al Brasileirao, el gremio, el gremio, que se encuentra, en el lugar número 6, con 30 puntos, una diferencia de más 4, ahí, pues va, a recibir al Fluminense, Fluminense, pues se encuentra, en el lugar número 3, con, pues 31 puntos, y una diferencia de más 7, empatado con el Flamengo, en segundo lugar, y pues bueno, el que sí se fue, ya lejos, es el Botafogo, que anda con 44 puntos, pero, en este partido, que nos compete, pues también, no hay mucha diferencia, es un punto, un punto, y la diferencia de goles también, los dos positiva. Sí, puede ser un partido, de esos, pues difíciles, sobre todo por, bueno, si nos basamos, este tipo de estadísticas, de los puntos, de cuántos goles llevan a favor, de cuántos goles llevan en contra, y bueno, yo cuando pasa esto, pues me voy a inclinar, un poco más, con lo que es, por ejemplo, cómo han salido, en los últimos partidos, y en los últimos partidos, el equipo de Flu, tiene, tiene dos victorias consecutivas, mientras que el equipo del gremio, tiene un empate, y una derrota, hablando solamente, de los últimos dos partidos, entonces yo pienso, que está en mejor momento, el equipo de Fluminense, aunque va de visitante, por esta razón, le voy a dar un empate. Y yo me quedo, con el gremio, yo creo que aquí, aprieta, tiene una gran oportunidad, de subirse, tiene una oportunidad, pues avanzar, en la tabla general, y acercarse, y hasta, rebasar, al Fulgan, pero, digo al, al Fluminense, perdón, pero sí, sí, ahí está, esta fue la revancha, Aníbal, la revancha, le probó el 21-89, y pues, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Aníbal, y gracias a los amigos, que nos escribe, como Miguel de la Vega, Sergio Betancourt, que, bueno, él es, Sergio Betancourt, es el que, es de San Luis Potosí, saludos hasta San Luis, es el que dice, que si Latina, nos manda un presente, muchas gracias, a Sergio Betancourt, Verónica Sarano, Jorge Villagrán, Jorge Villagrán, pues, que son los de que, nos escriben cada, cada semana, ya sea en la quiniela normal, o, en, eh, la revancha, abrazos para ustedes, para todos ustedes, gracias por escribirnos. Muchísimas gracias, y bueno, ya sabe, que, pues, siempre agradecidos de sus comentarios, nada más hay que darle, a la campanita, súmanse a esta comunidad de, de Tirar al Ángulo, ya nos conoce, hay mucho contenido, y por supuesto, con Aníbal Bernal, Iván Mesa, y ya saben lo que tiene que hacer Aníbal. Lo contrario a nosotros. Tírale al Ángulo.